La Paloma Tradicional Una de las canciones muy lindas Más triste La Paloma Tradicional Cuando salí de la Habana Valgao, mi Dios Una linda morena me dijo adiós Adiós, me dijo mirando en la silla del mar Y el mar se quiere cantándome esta canción Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores viendo mi vida Corrónala de flores, que es cosa mía Ay, chenita que sí Ay, vendame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita A donde vivo yo Ay, chenita que sí Ay, vendame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita A donde vivo yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Trátala con cariño, que es mi persona Ay, chenita Ay, chenita que sí Ay, vendame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita Ay, que vente conmigo, chenita A donde vivo yo Gracias Gracias Gracias